Tanto tiempo lejos de ti Los amigos de la escuela, los campos que recorrí Las caricias de mi vieja, yo no te olvido San Luis San Luis, San Luis, yo no te olvido San Luis San Luis, San Luis, yo no me olvido de ti San Luis, San Luis, yo no te olvido San Luis San Luis, San Luis, yo no me olvido de ti Mis piececitos descalces, mi primer curso escolar Mil sueños volando alto, nunca dejé de soñar San Luis, San Luis, yo no te olvido San Luis San Luis, San Luis, yo no te olvido San Luis, San Luis, San Luis, yo no me olvido de ti Para fundirme en tu abrazo, te llevo dentro de mí Te recuerdo paso a paso, tierra valiente y mambí San Luis, San Luis, San Luis, yo no te olvido San Luis San Luis, San Luis, yo no te olvido, San Luis Gracias por ver el video.